se debe de sentir cuando ellas saben que aquí está su gente, que aquí está la gente bonita de Aguascalientes gritándoles, apoyándoles y siempre estando con ellas en todos y cada uno de los momentos hay fiesta bonita, esto es Aguascalientes y bien, Kinsia, están ya al jurado casi listo para entregarnos los resultados de las cinco finalistas pero antes vamos a entregar un premio especial es el premio a señorita simpatía por lo que invitamos a subir al escenario a Gaby Palacio, nuestra belleza mundo dos mil once la preciosa Gaby, venga por acá Gaby un aplauso por favor, esta belleza de forma que bella, de Aguascalientes orgullosamente, oye Beto, déjame te platico que el título de señorita simpatía es otorgado por las mismas candidatas a una de sus compañeras y que creen, ya tengo el nombre ¿Quieres saberlo? señorita simpatía la ganadora es Estefanía que se escuche el aplauso y felicidades a Estefanía en este momento, Kinsia, me voy a acercar al final de la pasarela voy a pasar por aquí chicas, porque el notario ya está listo el notario, Herberto Ortega Jiménez, notario público número cincuenta y seis me va a entregar los resultados de quienes son las cinco finalistas aquí está haciendo entrega en el folder y aquí me lo pasan notario, gracias notario, gracias jurados aquí lo llevo Kinsia muy bien, tráetelo, oye, yo ya quiero saber todas guapísimas todas hermosas qué nervios se ven hermosas, de verdad muchas felicidades yo creo que ya todas son unas ganadoras y pues bueno, Beto, ya por favor esta es la última ocasión en que las vemos juntas como candidatas así es que yo creo que sería muy agradable para ellas el escuchar a todo su público por última vez un gran aplauso para las diez primero vamos a pedir a cada una de las candidatas que vayan siendo nombradas que vayan ocupando el canal frente que les corresponde y vamos a comenzar con la primer finalista qué bárbaro ya leí las cinco yo también ya las vi ya lo sé y aquí está la primer finalista es Perla y Bo Nortiz Díaz fuerte el aplauso muchísimas felicidades y bueno aquí tengo la segunda finalista es Cecilia Beatriz Díaz de Llano Borones. Oigan, qué sorpresa, de verdad. Cuarta finalista. El Llano sigue presente en el campeón de San Rafael. Cuando vivimos todo el proceso de cerca con ellas, créanme que es más difícil leer los nombres de cada una de las finalistas, pero lo tenemos que hacer. Todas son ganadoras, chicas, porque han aprendido mucho, muchísimo de todo lo que han vivido en este proceso. Quinta y última finalista. Diana Carolina Ramírez Jove. Ahora están haciendo entrega cada una de las cinco participantes de las Flores por el agradecimiento de haber estado presentes en este santano. Gracias, Gisela, Estefanía, Mónica y Ana María. Muchísimas gracias. Felicidades, chicas. Son las verdaderas guerreras, son las grandes, grandes candidatas. Ahí estoy súper nerviosa, Beto. Ahí las podemos apreciar, todas ellas, cuantísimas, las cinco finalistas. Ya cada vez estamos más cerca de saber quién será la reina eleita en esta Feria Nacional de San Marcos 2017. Aquí están las cinco finalistas y es el momento de pausar allá a la tercera etapa que es la de las preguntas que tenemos para todas ellas. Así es que nos vamos a acercar por allá, Alicia. préstame. Aquí tengo las preguntas. Oye, muchas felicidades. Ivonne, muchas felicidades. Vamos a pedir, el proceso es el siguiente, perdón, quede un poquito la espalda, Cecilia. Van a escoger uno de los sobres para hacerles la pregunta y después de eso pues ya la contestan y sabremos también que el jurado estará calificando. Ivonne, ¿todo bien? Tranquila. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida con toda la gente que está aquí apoyándonos. Muy bien, felicidades. Escoge uno de los sobres. La pregunta es la siguiente, ¿por qué te gustaría ser reina de la Feria Nacional de San Marcos 2017? Bueno, principalmente porque estoy orgullosa de ser del Estado de Aguascalientes y para mí sería un honor el poder representar la feria más importante del país, representar mis raíces, nuestra cultura, historia, tradiciones y por supuesto ser portavoz de la tierra de la gente buena. Ayúden, muchas felicidades. y aquí estamos ya con Cecilia, Cecilia, digna representante de Calvillo, la tierra de la Guayaba. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal, Beto? Muy buenas noches. Muy contenta de haber llegado a esta etapa. Sé que va a ser mucho mejor. Eso, muy bien. Aquí tiene 15 los sobres. Escoge uno y vamos a ordenar a mí. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu mejor herramienta para cumplir tus metas, Cecilia? Beto, te comento, la mejor herramienta para cumplir mis metas creo que ha sido la perseverancia. Siempre luchar por tus objetivos y nunca desistir de ellos. A pesar de los problemas que puedan presentarte, siempre luchar hasta conseguir lo que quieres. oye, Cecilia, muchas felicidades. Quixia, tú tranquila porque vamos llegando con las granotas. Sí, oye, yo estoy igual de alta, la verdad. Ya vi, ya vi. Aquí está nuestra querida Beatriz que ha vivido un proceso de preparación, créanme, muy digno y cómo se aprende de todos estos procesos para Betín. Se aprende bastante, la verdad. Estoy muy emocionada de estar aquí y gracias a todos. Y escogemos uno de los sobres, el rosita como el vestido. Si tuvieras la oportunidad de invitar a un turista a conocer la Feria Nacional de San Marcos, ¿qué le recomendarías visitar y por qué, Betín? Creo que primero lo llevaría a un lugar que tal vez ya no forma parte de la feria. Me gustaría llevarlo al Parián que es donde se inició nuestra feria y de ahí me gustaría llevarlo al jardín de San Marcos que gracias a él se le dio el nombre a nuestra feria. Así de fácil, así de simple. Felicidades, Betín. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias, señoritas, están muy amarillo canario. Ay, Yasmín. ¿Qué tal el diálogo? ¿Todo bien en el diálogo? Excelente. Ustedes no están para saberlo ni yo para notarlo, pero en la primera semana de capacitación Yasmín sufrió una fractura en su tobillo, pero ya lista, ¿verdad, Yasmín? Muy bien, escoge un sobre, ya es. La pregunta es, ¿qué consideras tú que puede llevar a ser, llevarte a ser una mujer exitosa? Buenas noches. Primeramente, considero que cualquier mujer puede lograr lo que se proponga, siempre y cuando se enfoque a ello, pero considerando que primero debemos creer en nosotras mismas, en nuestras habilidades, en nuestras destrezas y capacidades y aún así, no olvidando la humildad, la generosidad y la autenticidad como mujeres. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, Vianita! No saben cómo batallamos con Diana para que hablara fuerte porque ella es y habla guaynito, muy bien, la modelo de ella así con su cara, pero ya están viendo hoy su desenvolvimiento. ¿Cómo estás ahora, Yadia? Muy emocionada de estar aquí con todos ustedes, la verdad, les agradezco mucho a todos por estar aquí. ¡Ah, muy bien! ¿Cuál sobre quieres, Yadia? ¡Ja, ja, ja! ¡El grado! ¡Va! 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 La pregunta es, ¿cuál es el consejo más valioso que has recibido en tu vida? El consejo más valioso que has recibido en mi vida es luchar por mis sueños, siempre con una actitud positiva y una enorme sembrisa en este mundo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Bien, pasamos allá nuevamente. Ya están las cinco respuestas, aquí están las cinco finalistas, ustedes las pueden apreciar, porque la próxima vez que las vean en el escenario... Pues la próxima vez que las vean en el escenario, pues ya sabemos quiénes, quiénes serán las elegidas y las afortunadas de representar a la feria más importante del país. Así es, muchísimas felicidades, están ya en la última etapa, Yvonne, Cecilia, Berti, ahí están también Yasmín y Diana, son las cinco finalistas, una de ellas será la reina de la Feria Nacional de San Marcos 2017. Chicas, muchas felicidades y las vemos en un rato más nuevamente aquí en el escenario. Gracias.